La cuarentena por el coronavirus sigue afectando la economía de varios sectores. Por ejemplo, los vendedores del mercado del mar en el Puerto de la Libertad están comercializando a mitad de precio sus productos. Pues fíjense que a todos los va a afectar, porque las ventas hoy están a mitad de precio. Porque como no baja gente a comprar, tenemos que sacar los mismos costos de los productos. Aquí estamos vendiéndole el marisco, pescado seco, fresco, como quiera. ¿A mitad de precio está? Sí, a mitad de precio, mi amor. ¿Está también cumpliendo con las medidas sanitarias que hay? Sí, claro. ¿Por ejemplo, qué hace usted? Bueno, los cuidamos, los lavamos bien las manos, tenemos alcohol, gel, ahí todo. Le damos a los clientes. Los consumidores que residen cerca del Puerto de la Libertad aprovechan los momentos para salir a comprar y abastecerse de mariscos y pescados. Tenemos ganas de una sopita de marisco, pues hay que hacerla rapidito, comprar y irse a la casa. ¿Va a llevar bastante, imagino, para tener? Pues sí, lo más solo para el diario llevamos. En este mercado también se comercializan los famosos cocteles muy apetecidos por los salvadoreños. Una de las pocas personas que llegaron hasta ese lugar hicieron un llamado a la población ante la cercanía de la Semana Santa. Puede preparar el pescado, que es una tradición y también, aunque no salgamos a las procesiones, pero sí en casa, ¿verdad? Como siempre tenemos que estar con Dios, principalmente ahora en este tiempo de cuarentena, pues porque por muchas enfermedades, mucha gente que solamente en este tiempo se acuerda de Dios, pero tenemos que estar siempre unidos, más que todo en familia, en oración. Por el momento, la pesca artesanal continúa realizando sus labores para garantizar que este tipo de productos del mar lleguen hasta las familias que guardan cuarentena por el COVID-19. Recuerda, sea un héroe 503, yo me quedo en casa. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19. 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 Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.